¡Prepárate para el vértigo! El alocado radiocontrol de Tyco con doble articulación con un lado oscuro. De día hace el medio tubo, el vuelo salvaje y el doble cero. Y de noche prepárate con el vértigo. Mientras más rápido lo hagas girar, más encenderás. Ahora intenta el máximo truco. El doble giro encendido y llévalo a la velocidad de la luz. Nuevo vértigo es de Tyco Radiocontrol. Incluye la batería TMH Flex Pack. Tyco, ¿y tú qué manejas?